Muy buenas noches, bienvenidos. Así estamos arrancando esta edición de Visión 7 Resumen para terminar esta jornada de miércoles con todo lo que tenés que saber, con algunas de las noticias más importantes que se han vivido a lo largo de esta jornada. Nos van a estar acompañando dos de nuestros columnistas, por un lado estará Esteban Mañani con todo lo que tiene que ver con la tecnología y también Emilio Ruchansky para analizar algunas de las situaciones que se están viviendo por estas horas. Horas críticas están viviendo los ciudadanos de Córdoba en Capital y en algunas localidades donde todavía siguen más de 2.000 personas evacuadas debido al temporal que se ha sufrido en la jornada de ayer. Está en estado crítico la Capital y por supuesto también algunas de las zonas de los alrededores. Más información nos traen ahora nuestros enviados especiales. En el sudeste de Córdoba, en la localidad de Belleville, se espera el pico de la crecida del río Talamochita para el viernes. Su cauce normal es de 3 metros y hoy ronda los 8 metros 20. Por eso, se construyen terraplenes y defensas para prevenir los desbordes posibles. Estamos haciendo un talo de contención para el agua. Más o menos, ¿cuántos metros va a tener? Dos metros, metro y medio, dos metros. ¿Cuántas horas se está trabajando? ¿Cuánto tiempo están trabajando? Más o menos 15, 16 horas. ¿Hasta qué altura vas a levantar la pared? Esta sería la altura que va a ir, que los han dicho que supuestamente no tendrían que sobrepasar este nivel. Más o menos, ¿cuánto es esto? De 10, 10.50 del cauce. Entretanto, la población reacciona de distintos modos. Algunos evacuando sus casas y otros resistiéndose a hacerlo. También están quienes levantan sus propias defensas. ¿Sabés a dónde van? Estamos yendo para allá, donde se nos llevaron los de la municipalidad. ¿Van a ir al Club El? Sí, al Club El. ¿Su sobrino se fue, pero usted se queda? ¿Por qué motivo? Yo me quedo por la casa porque se lo van a llevar las cosas que tenemos ahí, porque no hay cómo dejarle, porque cuando no estamos aquí, nadie ya adentra y se lo sacan todo. Ya hemos perdido ya muchas cosas de aquí. Al agua no le voy a, tengo que llamar, será el único que tengo ese para sacar, pero si sube ya veo ya cómo hacerle para salir. ¿Cómo están viendo la inundación? Está brava, bravísimo, bravísimo. ¿Está mejor, peor, peor? No, peor que el año pasado. ¿Todavía no llegó el pico más? No, no llegó el pico más. Viene agua de acá de los campos, acá atrás viene mucha agua. Viene mucha agua. Ya pasó un poco lo peor, lo que fue anoche, entenoche, lo que tal, cuando llovió. Pero sigue entrando mucha agua. Aunque parezca muy obvio, ¿para qué es esta defensa? A modo preventivo, ya lo hicimos el año pasado, este año tuvimos que hacerlo más alto porque supuestamente va a ser peor la inundación. ¿Se podría haber hecho, creen a nivel más institucional, una obra que permitiera evitar esto? Definitivamente sí. Definitivamente sí. Y la provincia de Santa Fe está viviendo una situación similar. Todavía en la zona centro-oeste sigue siendo muy crítica. A pesar de que pararon las lluvias, lo que no desciende es el agua y cerca de 500 familias todavía están evacuadas. La ciudad de Santa Fe se encuentra en alerta y preocupa el desborde del río Salado. El fantasma del 2003 se hace sentir nuevamente entre los habitantes de Santa Fe Capital. Acá este es un lugar que recibe agua de otros lugares, mientras en otros lugares baja acá sube. Pero ese es un reclamo que venimos haciendo hace años, años a los distintos gobiernos. Pero no pasa nada, acá aparentemente iban a pavimentar una vez más porque todos los años dicen lo mismo y lo único que hicieron es tirar un poco de ripio. Pero tapan las cunetas, son zanjones muy profundos, pero lo mismo cuando pasa la máquina tapa las cunetas. Y esto pasa cuando llueve un poco más de lo normal. Siria, contanos de cuántos meses estás. 39 semanas. Ya estás a punto de tener a tu bebé. Sí. Y con las inundaciones todo se complica. Todo se complica porque no sabes cómo salir, no sabes si te vienen a rescatar o no. No tenés ni idea para dónde disparar porque encima por ahí sube más el agua y una incertidumbre que te da bronca. Todos los días que llueve la gente no puede salir a trabajar, no tenemos colectivos, se enferma una criatura, no hay forma de llegar porque ayer se enfermaba una criatura, no había forma de sacarlos. Y en esos casos, ¿quién los ayuda, quién los asiste? Nadie. Nosotros mismos. Nadie. Totalmente abandonados y dejados en el olvido. Los barrios del norte de la ciudad de Santa Fe son los más afectados. Voluntarios de la Cruz Roja Argentina trabajan contrarreloj para asistir a las víctimas de este terrible temporal. La filial de Santa Fe ha montado un centro de operaciones en calle Peñalosa y Ceballos, donde tiene un puesto sanitario y la unidad 4x4 que tenemos lo que hace es entrar a los lugares donde ninguna otra organización puede entrar ni ninguna institución, a sacar personas enfermas, personas con discapacidad, adultos, niños, y llevarlo hasta ese centro donde luego a través de las ambulancias o de las unidades sanitarias son trasladados hasta los tronsocomios hospitalarios o hasta casas de familiares de ser necesario. El pronóstico extendido asegura que no se esperan lluvias para las próximas horas. Sin embargo, el agua no baja. Y tras una reunión con legisladores cordobeses, nacionales y también provinciales de todos los partidos, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, anunció que habrá ayuda para los damnificados de este temporal en Córdoba. Se van a destinar 540 millones de pesos. Hemos ratificado adelante el jefe de gabinete y le hemos dado un sentido profundo de la dimensión de lo que significa la catástrofe del fenómeno natural en Córdoba de las inundaciones. En segundo lugar, nos ha ratificado frente a un reclamo que el diálogo con la provincia lo ha tenido hasta hoy a la mañana y que si es posible en las próximas horas se va a firmar el préstamo que habían quedado comprometidos de 540 millones. Nos ha ratificado ante un pedido de que van a ampliar los beneficios que el ANSES tiene, que ya estaban para las sierras chicas, a las demás zonas inundadas. Y hemos hecho todo un reclamo, atento a la dimensión de la crisis, de la necesidad que haya fondos directos aportados por la provincia. Si bien no hay una estimación de la nación final, pero se estima que hoy ya estamos alrededor de mil millones en el costo, pero puede ser superior. Quedó en evaluar eso, obviamente con el gobernador, a ver cuál es la diferencia de lo que significan fondos directos. Lo otro es un préstamo que lo paga la provincia, quiero decir. Lo que hay que señalar es que también hay una disposición que manifestó el jefe de gabinete para que el Ministerio de Agricultura de la Nación junto al Ministerio de Agricultura de la provincia hagan el relevamiento y declarar rápidamente la zona de desastres que correspondan para que vengan las acciones en favor de los productores. Tenemos más información aquí en Visión 7 Resumen con nuestro picado de noticias. Tres amigos que se habían reunido a pescar en el delta y estaban comiendo un asado en un claro, fueron atacados desde una lancha por un grupo de hombres armados que les disparó sin mediar palabra. Uno de los pescadores murió en el acto. El gobierno bonaerense iniciará sumarios a los directores de escuelas que no abrieron los establecimientos durante la reciente medida de fuerza de los gremios. La Federación bonaerense, en tanto, no descartó un nuevo paro. El ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, señaló que es contradictorio el cese de comercialización dispuesto para los días 11 y 13 de marzo por la sociedad rural C.R.A. y Coninagro. Van al paro con toneladas de soja sin vender, señaló. El juez federal quiere indagar al empresario que está detenido en Mendoza en relación con la reformulación de la deuda pública que hizo la empresa The Old Fund, controlante de la ex Chicone Calcográfica en la provincia de Formosa. El ex vicepresidente de esa entidad, Hernán Arbizu, quien se autoincriminó y denunció cómo asesoraba grupos económicos para fugar divisas, señaló que el HSBC contrató empleados de Chip y Morgan para instrumentar nuevos procedimientos de evasión. La petrolera de Bandera aumentó su participación en ese segmento hasta alcanzar el 64,4% en enero último. El crecimiento fue impulsado por su nuevo producto, la nafta infinita. Como ustedes ya saben, el primer ministro de Israel está en los Estados Unidos. Ayer hizo su exposición en el Congreso y hoy volvió a hacerlo donde hizo referencia a los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel. A colación de eso, Cristina Fernández se ha exprimido a lo largo de su cuenta en Facebook. Para algunos, Argentina y AMIA son solo un daño colateral en la guerra en la que nunca fuimos parte ni queremos ser. Fue alguna de las frases que ha manifestado la presidenta argentina a través de su cuenta en Facebook y también en los 140 caracteres que tiene el Twitter, Argentina y AMIA, como daños colaterales de una cuestión del Medio Oriente. Estas son algunas de las frases textuales que ha utilizado la mandataria nacional para hacer referencia a la causa AMIA, también el atentado a la Embajada de Israel, y todo viene a colación a esto que les contaba de que el primer ministro israelí está en Estados Unidos. La causa AMIA se convirtió en un tablero de ajedrez de la geopolítica internacional y de la política nacional. Fechas, hechos y estrategias que nada tienen que ver con la justicia que merecen las 85 víctimas de AMIA, sus familiares y nuestro país. Fue una de las frases más importantes que ha tenido Cristina Fernández a lo largo de su cuenta de Facebook. El fiscal Gerardo Polichita apeló a la decisión del juez de Rafecas quien había desestimado la denuncia que tenía en su contra la presidenta nacional, denuncia que habría escrito antes de fallecer el fiscal Alberto Nisman. quien nos cuenta más de esta situación es Emilia Ruchansky, que está aquí con nosotros. Emilia. El día de hoy se ha conocido la apelación del fiscal Gerardo Polichita por el fallo, la desestimación, mejor dicho, de la denuncia de Nisman que hizo el doctor Rafecas. A ver, estamos hablando de un escrito de 35 páginas, que lo que hace es someramente repasar los puntos por los cuales Rafecas desestima la denuncia de Nisman. Bien, vamos a ir analizando un poco de qué se trata. Lo que dice Polichita es que Rafecas se apuró, que fue prematuro esta desestimación, o sea, esta desestimación, que convendría hacer algunas medidas de prueba para ver si esta comisión de la verdad que vendría justamente con la firma del tratado tendría algún tipo de fin encubridor, por decirlo de alguna forma, si las circulares rojas que ya el propio titular de Interpol aclaró a Diarios, a Timerman, incluso hay correspondencia privada entre la cantillería y el Interpol, bueno, él quiere que se lo indague de todas formas para que no haya ningún tipo de duda, duda que creo yo tiene solamente él. Incluso va con el tema de los mecanismos de las circulares rojas contra los imputados iraníes por las cuales ellos no pueden salir del país y que era supuestamente el objeto del encubrimiento, el interés de los iraníes por pactar con la Argentina. A ver, quedó muy claro que solamente el juez, en este caso Canicova Corral, podía pedir la baja de esas circulares. ¿Qué dice ahora Polichita? Eh, pero también puede ser que se suspendan, que se anulen, bueno, pero en todo caso eso dependería de la Interpol. Uno de los argumentos más fuertes de Rafeca había sido que no se podía abrir una investigación porque básicamente no había delito. Lo habían explicado en este noticiero Zaffaroni, Arlanian, Mayer, juristas de mucho prestigio. Bien, para Polichita esto no es así. Habría indicios al menos en esas escuchas. Polichita quiere que todas las escuchas sean desgrabadas, lo cual es una locura. Incluso Nisman descartó la mayoría de esas escuchas y también la CIDE. Tengan en cuenta esto. Lo primero es la materialidad. Si no hay delito no podemos investigar lo que se dice que es la subjetividad, el dolo, la intención. Si no hay un robo no vamos a detener a alguien porque parezca un ladrón o porque pueda tener un cuchillo en el bolsillo. Esto es algo básico del derecho penal. Los textos de la ONU, que ustedes se habían conocido, los mencionó Rafecas en su fallo, habló la presidenta el domingo sobre estos textos de la ONU, son dos escritos, uno en el caso de que se aprobara el memorándum donde dice, bueno, avancemos con las indagatorias y el otro pidiéndole al Consejo de la ONU, al Consejo de Seguridad, que se invada más o menos Irán. Porque si Irán no entrega a estos cinco prófugos con las alertas rojas más otros tres, básicamente habría que invadir Irán. Era ridículo. Bueno, pero esos dos escritos que dicen todo lo contrario a la denuncia de Nisman, hoy también fueron publicados por el Centro de Información Judicial, creo yo, en un intento de Rafecas, que es el que dio la información, para que haya un poco más de claridad en todo este entuerto. Este es el famoso Nisman versus Nisman. Un Nisman que denuncia a la presidenta y un Nisman que tiene guardado escritos donde la elogia en su caja fuerte. Día de novedades. Finalmente lo que pasó es que Rafecas no se opuso a esa apelación, quedó firme, mañana la va a mandar a sorteo. La Cámara Federal será la que sortea y veremos en qué sala cae y se le da cabida o no a esta apelación. Que aclaro, último punto, es una apelación política, no judicial. No hay elementos judiciales. Lo que dice Policita y lo dice en su escrito es que esto es para traer tranquilidad a la gente. Ahora, no es y no hay igualdad ante la ley. ¿Por qué Nisman es más que los demás? Si otra persona no comete un delito, pero hay sospechas, tendría también que investigarse siempre en todo caso. Por eso se desestiman las denuncias. Realmente es flojo de papeles la apelación de Policita. Gracias, Emilio. Continuamos ahora con otro tema porque el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, afirmó que la causa por el atentado a la Embajada de Israel era cosa juzgada. Esto generó un intercambio de opiniones con el gobierno y también con los propios miembros de la Corte Suprema que a través de un comunicado manifestaron en qué estado está hoy esa causa por la voladura a la Embajada de Israel y además opinan de esto familiares y víctimas también de ese atentado. Creo que no se ajusta a la verdad porque realmente no puede ser que sea determinado que en 1999 fue cosa juzgada cuando yo personalmente en el 2006 me presenté como querellante a la Corte y fui aceptado legalmente en representación de todos los familiares. La verdad que no tengo la menor idea cuál ha sido el motivo del presidente de la Corte Suprema de informar que es una cosa juzgada cuando la realidad no es así. No hay ningún procesado, no hay ninguna orden de detención, no hay absolutamente ningún hecho concreto que permita hacer la manifestación que hizo el señor presidente de la Corte Suprema. ¿Usted qué lectura hace de la investigación que se llevó hasta ahora? No, realmente no estamos conformes con la investigación. Solicitamos primero que nada que sea declarado de lesa humanidad porque realmente fue un atentado de lesa humanidad y exigimos que realmente se haga la investigación real y concreta, especialmente tomando en cuenta que estimamos que hubo una conexión local que colaboró para facilitar el atentado. Respecto de las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de que el Estado de Israel ha reclamado por la AMIA pero no lo ha hecho así por la Embajada. ¿Usted qué piensa de esto? Bueno, nosotros estamos un poco disconforme con respecto a que por qué razón el Estado de Israel no se constituyó con creyente a los efectos de reclamar el ataque a su embajada. El gobernador bonaerense Daniel Scioli encabezó en Ezeiza la puesta en marcha de la Primera Policía de Prevención Local, División Municipal de la Fuerza de Seguridad Provincial creada por el Ejecutivo para prevenir delitos en distritos con más de 70.000 habitantes. La Policía de Prevención Local es una división de la bonaerense coordinada por la Superintendencia de Seguridad Local del Ministerio que conduce Alejandro Granados y es equipada y financiada por el presupuesto de la provincia. Se aplicará en 53 distritos de más de 70.000 habitantes que ya adhirieron aunque la resolución establece una excepción para que los municipios con menos de esa cantidad de ciudadanos puedan incorporarla. La legislatura porteña postergó la implementación del voto electrónico que el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había anunciado para las PASO. Con 54 votos a favor, 2 en contra y una abstención, la legislatura porteña aprobó en una sesión especial el proyecto del macrismo tendiente a suspender la ley que promovía la implementación de la boleta única y del voto electrónico en las elecciones primarias del próximo 26 de abril. De todas maneras, desde que la mayoría decidió acompañar, la marcha atrás en su utilización no estuvo exenta de críticas. Acá lo que hay es una manipulación del sistema electoral en función de los intereses de la interna del PRO. No es un secreto, lo han dicho los diarios, que el sector de Macri y Rodríguez Larreta quiere hacer eso que algunos diplomáticamente llaman hacer jugar el peso del aparato y otros menos diplomáticamente dicen hacer valer la posibilidad de que los punteros roben boletas, hagan maniobras en el cuarto oscuro. Bueno, en función de las necesidades de una interna oficial. Digo esto porque resulta que una derecha que se autodenomina moderna quiere llevar adelante una elección en la ciudad al estilo de la década infame, es decir, al estilo del fraude patriótico de los años 30. Este es el resultado de una gran improvisación que tiene dos vertientes. Entonces, se dieron cuenta que por ahí el tema del voto electrónico le favorecía a Miquetti y entonces vamos a dar marcha atrás. Y segundo, que el ministro de Gobierno que debió ocuparse de todo esto se pasó viajando por la Argentina más preocupado por la campaña nacional de Macri que por las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Para garantizar que haya elecciones vamos a tener que dar marcha atrás. Pero la verdad que esto no debió haber ocurrido. Hubo tiempo. La ley de las PASO y de la tecnología es de diciembre del 2013. Más de un año. No podemos correr todos atrás de la interna de ellos. Paren un poco. El director de Defensa Civil de Chubut, Evaristo Melo confirmó que fue controlada la propagación del incendio en la cabecera que es el primer paso para circunscribir las llamas en la zona próxima a Cholila sobre el extremo noreste de la provincia justamente donde el 15 de febrero se inició el incendio que alcanzó su mayor nivel de actividad el domingo cuando superó el arroyo El Pedregoso donde se había dispuesto la línea de cortafuegos que ahora fue restablecida. Trabajan 12 libaldes contratados a Chile por el Gobierno Nacional junto con tres aviones hidrantes y en total están abocadas a compartir el fuego 550 personas. El gobernador Martín Buzzi firmó los decretos de intervención del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural y anunció el envío a la legislatura de proyectos de ley para impedir la compra-venta de tierras afectadas por estos incendios. La agrupación Hijos denunció al médico Mario Alberto Figueroa actual jefe de servicio de hematología del sanatorio Tamendi por su desempeño en el mismo cargo en el Hospital Militar Central durante al menos los dos primeros meses posteriores al golpe del 24 de marzo de 1976. Figueroa está involucrado en por lo menos dos muertes de militantes y dirigentes políticos asesinados por el terrorismo de Estado pero aún no fue citado a declarar en ninguna investigación judicial. Las autoridades del sanatorio porteño recibieron la denuncia de los vínculos de Figueroa con el genocidio pero aún analizaban qué medidas tomar explicaron así de esta forma desde la agrupación Hijos. Efectivos de la Policía Metropolitana allanaron la confitería del Estadio Monumental en busca de más datos para la causa en la que se investiga el ataque de una facción disidente de la Barra Brava de River contra los referentes del grupo que actualmente manejan la tribuna. El ataque de los barras se produjo el 25 de noviembre pasado días antes del superclásico que River le ganó a Boca por la semifinal de la Copa Sudamericana. Hasta el momento solo dos barras fueron detenidos Martín Núñez, Giojiosa y Ricardo Gerino ambos integrantes de la denominada Banda del Oeste. Y vamos a compartir lo que para nosotros es el tuit del día es de Pascual Serrano periodista español que esto escribió en su cuenta de Twitter ayer mataron de 7 tiros a un periodista Edgar Quintero no nos contarán nada en España porque no fue en Venezuela fue en Colombia esto fue lo que dijo este periodista a raíz de una muerte que se ha generado un periodista de la Radio Luna que se produjo en una panadería de Palmira cuando un desconocido lo mató de 7 balazos Quintero de 57 años y 30 en la profesión hacía fuertes denuncias y comentarios pero su familia desconoce si había recibido amenazas de muerte en los últimos días La información internacional nos lleva a hablar de India donde prohibieron un documental a un chico adolescente que fue violado en un colectivo violado y asesinado en un colectivo en el año 2012 justamente en ese documental uno de los testimonios era el que justamente lo asesinó El Ministerio de Información y Emisiones Indio emitió una orden a los canales de televisión del país para que no emitan el film mientras las autoridades investigan quién dejó entrar los equipos de filmación a la cárcel Allí uno de los violadores fue entrevistado por la cineasta inglesa Leslie Adwin para su documental La hija de la India En su declaración culpó a la víctima porque andaba por la calle después de las 9 de la noche El ministro del interior indio Rajnat Singh criticó el documental en el parlamento y advirtió que no debería mostrarse en el país No obstante la película fue respaldada por los familiares de la víctima El máximo líder del carter mexicano de los Zetas Omar Treviño Morales alias Z42 fue detenido por fuerzas federales en el norteño estado de Nuevo León según fuentes del Gabinete de Seguridad Nacional del Gobierno de México Z42 era uno de los narcotraficantes más buscados del país y pesaba una recompensa de 30 millones de pesos sobre su cabeza Su detención llega poco después del arresto de Tuta el jefe de los Caballeros Templarios y del Chapo Guzmán cabeza del cartel de Sinaloa que fue el primero de los tres jefes narcos en caer en febrero del año 2014 Y vamos a compartir ahora la información deportiva y sin lugar a dudas la gran noticia no solamente para los argentinos sino también para el fútbol inglés tiene que ver con Jonás Gutiérrez después de casi un año volvió a jugar en la Premier League en la máxima categoría recordemos que sufrió un cáncer de testículos que se dio cuenta después de un fuerte golpe que sufrió el año pasado en un partido y que a partir de allí dejó de jugar en Newcastle bueno mucho tiempo después nos enteramos que tenía que ver con que simplemente al club al que pertenecía a Newcastle no le permitió seguir en la institución después de conocer esta enfermedad él se fue al Norwich a jugar y después de allí vino la operación y la recuperación volvió a jugar y fue ovacionado por el estadio ingresó hoy a los 24 minutos del segundo tiempo y el que se acercaba allí es Fabricio Colochini un argentino muy amigo de Jonás Gutiérrez que le entregaba la cinta de capitán para que termine de jugar el resto del partido justamente con esa cinta Jonás Gutiérrez que había jugado por última vez el 5 de abril del año pasado ese fue el último partido oficial con el Norwich frente al West Bromwich y el último partido oficial en Newcastle fue en octubre de 2013 se ha regresado ya totalmente recuperado del cáncer que lo afectó y que lo tuvo afuera de las canchas casi un año 11 meses concretamente la mala noticia es que terminó perdiendo sobre el final le hicieron un gol en este caso en manos del Manchester United que sigue sumando hablando de gol terminó cayendo San Lorenzo hace minutos nada más perdió frente a Corinthians la segunda fecha de la Copa Libertadores y en la fase de grupos terminó cayendo en el nuevo gasómetro completamente cerrado sin gente ¿por qué? porque pesa la sanción sobre este conjunto argentino del último partido del último partido de la Recopa Sudamericana donde los jugadores de San Lorenzo terminaron agrediendo a línea la cara del AME se lo decía absolutamente todo San Lorenzo había tenido muchas situaciones sin embargo de contra Corinthians terminaba marcando el único gol con el que en la jornada de hoy terminó cayendo por 1 a 0 allí estaba el momento de los festejos y San Lorenzo que venía de ganar en la fecha anterior y que iba justamente con Corinthians a pelear el primer lugar del grupo termina cayendo por 1 a 0 habían errado varios ya Mauro Matos Caruso Cauteruccio y sin embargo el ciclón terminó cayendo por un tanto contra C Bueno vamos a compartir una situación muy particular que se ha dado en el fútbol internacional el desgarro más rápido de la historia 5 segundos tardó un jugador en entrar y en desgarrarse presten atención Y el que lo sufrió fue Marco Medel del Wanderers ante Universidad de Concepción muy mala suerte para este futbolista que ingresó y en 5 segundos no llegó ni a dar 15 pasos sí, sí, claro hizo soña del que le tiró y le tiró de tal manera que ingresó a los 12 minutos del segundo tiempo y que no llegó a completar ni un minuto dentro del terreno de juego el futbolista chileno era suplente en el partido de Santiago Wanderers y salió al campo de juego donde terminó generando esta curiosa acción un cambio perdido fijate como queda tendido en el piso y de esta manera termina saliendo lesionado el futbolista de Santiago Wanderers el desgarro más rápido de la historia 5 segundos nada más entonces para Marco Medel me imagino que a usted Esteban Mañani este tipo de situaciones no le ha pasado no, a los 5 segundos no, me llevo un poquito más de tiempo de desgarro sí, sí, sí pero se ha lesionado de esa manera tengo una historia de desgarro bueno, lo que le lleva mucho más es hablarnos de lo que vamos a tener para el próximo Sí, vamos a hablar de dominios dominios estas direcciones que escribimos en los navegadores para llegar a un sitio que nos interesa bueno, vamos a explicar un poquito de qué se tratan los dominios cómo se registran en Argentina y vamos a hablar de un nicatón un encuentro de programadores para analizar información sobre dominios argentinos Prometido entonces para el próximo bloque momento de hacer una pequeña pausa aquí en Visión 7 Resumen no se muevan de ahí que ya venimos con mucho gusto ¡Gracias!